Si les podemos platicar acerca de la experiencia de los Juegos Olímpicos, ¿tú sientes que sí hay un aura diferente cuando viajas a unos Juegos Olímpicos? Pues sí. O sea, si es un magno evento que se siente así como... Sí, ahorita, pues recientemente, pues andábamos allá, pues uno acostumbraba a verlo en la tele, sinceramente, verlo en la tele, Teca Televisa, y Spiney, no sé, ahí, este, de morrillo. Pero tú sí eras consumidor de los Olímpicos, o sea, sí te clavabas, ojo. De morrillo, de morrillo porque, pues yo muy fan de los comediantes, o sea, yo lo veía más que nada por el contenido. Reacciones que había en la tele. Sí, por Omar Chaparro, este, el compayito, Cachirito también, el otro títere, y el otro, un bigotón que salía de Anteo Azteca también, que está muy botana, que hacía varios personajes, hacía uno musculoso. No me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas, Pochotón? ¿No te acuerdas? Uno musculoso, el que salía de Anteo Azteca, que se ponía como una botarga, y bigotudo, que llegaba con José Ramón y hacía un desmadre, tiraba al escritorio y lo correteaba, le pegaba. ¿No te acuerdas tú de ese vato? No. Ahorita lo buscamos. A ver, ¿cómo le pongo? Ponle, este, Teve Azteca. Mediantes Olímpicos. José Ramón, atacado por algo así. A ver. José Ramón Fernández, no. Este. José Ramón. A ver en imágenes, a ver qué. Con Hulk Hogan, ponle José Ramón. Ese, mira, Hooligan, el Hooligan. Hooligan, Simón. Ese vato, este, hacía otros personajes, hacía varios, era muy divertido. Entonces, yo... Vamos a ver cómo se llama este güey. Eva Varona. La atmósfera olímpica y todo. O sea, siempre estaba ahí en los deportes, este, José Ramón. Era el ponchito. Ponchito era el bigotón. Este, bastante entretenido. Muy, muy, muy gracioso. Entonces, yo veía, lo veía yo, pues, de niño. Mis papás lo ponían, ponían los Juegos Olímpicos. Y salían esas escenas y yo decía. Ah, qué entretenido. Y lo salía el compañito. Y, pues, me da muchas gracias el compañito, el cachirito. Eugenio Herbés. Este, Omar Chaparro. Y lo veía después Facundo, ¿no? Que llegó más adelante. Entonces, yo, pues, ponía esos juegos. También esas para ver a México. Este, creo que... Que me aventaba yo. Y eso me ponía el taekwondo. Porque se me hacía muy chido ahí. Taekwondo, clavados. Este, y natación, ¿no? Porque creo que son deportes que yo veía que me entretenían, ¿no? Que eran los que me entretenían. Con todo respeto a pelotas deportistas. Hay unos que me aflojeron. Las caminatas, este, mis respetos. Mucha condición, pero se me hacía aburrido. Sí, no está vistoso. Sí, ve a taekwondo y dije. A la madre, están dos chingados. Y natación, pues, qué ching. Pues, el box también, ¿no? Que ahorita, pues, llegó Marco Grina. Sí, Marco Verde ahí. A Plata. Le fue bien, le fue bien ahí. Aquí estuvo una colaboradora suya, güey. Es una colaboradora. Una morra que no estuvo en Estadios Olímpicos, pero estuvo en los pasados. Se llama Brianda Tamara Cruz, güey. Esa que sí. Peleadora. Peleadora también de box. Sí, es que es interesante, es interesante. Que la neta, le robaron esa pelea a Tamara, güey. Era para que entrara en el bronce de perdida. Sí, siempre en los Juegos Olímpicos ahí hay muchas tranzas. Fue el natación, en los clavados, güey. En los clavados. O sea, el sincronizado y el, ¿cómo se llama? Omar. Los pinche chinos otra vez. Sí, no mames, la neta. Fue un robo. También yo lo vi en la tele ahí. Estando allá, pero lo vi en la tele porque, no. Dato curioso de los Juegos Olímpicos. No son gratis entrar a verlos. Este, te cobran y hay gente que compra boletos desde febrero. Entonces, como que sube la oferta de manda. Sí, man. Y están hasta 900 euros para poder entrar. No, mames. El más car 900. ¿Un día o un evento? Un evento. Ah, ¿por evento? Sí, es por evento. No mames. O sea, y si agarras un lugar que en Quintalachinga son 100 euros, 200. Pero es desde 200 euros. Atrás de una columna, sí, ya, 50 euros. Sí, ya, Quintalachinga. Sí, entonces, pinches chinitos. Sí, había preferencias, la neta. También escuché por ahí porque gente de otros países que topa decía, la neta, sí, le están haciendo más paro. Ahorita los franceses. Y sí, pero, y no. Porque en el básquet le dieron su chinga a los del Dream Team de Estados Unidos. Estuvieron muy parejos y pinches del Dream Team están surrados acá. Porque estaban siendo retados por uno de atletismo. No sé si lo viste. El Lion, un vato que les dijo, ¿De qué se creen los número uno del mundo? La NBA nomás de Estados Unidos. Sí, es que sí. Véngase pa' acá, chiquillos. Todas, güey. O sea, el americano, el béisbol y el básquet tienen sus campeones del mundo nomás en Estados Unidos. O sea, además es algo bien absurdo. Es como, ¿campeones del mundo de qué, güey? Sí. Nomás en Estados Unidos. El mismo gringo les dijo, ¿A qué se creen? Véngase acá los chingados. Y fueron acá y pues sí, tenían el orgullo. Lo bueno que ganaron, lo bueno que ganaron. Pues sí, pero... Pero en el americano, México le ha ganado mundiales de americano. Ya no lo he visto recientemente, pero me tocó ver ahí en el 2014, por ahí, en el 2015, que México ganaba en el fútbol americano. Entonces, sí, sé que eran mucho los gringos. Motherfuckers. Se me peleó con ellos en el Warzone, güey. Creen que, creen que son, creen que, creen que América, es nomás ellas, América es todo un continente. En el Warzone, pues ya ellos practican desde la escuela, güey. Sí, yo me peleo ahí con ellos, güey. Porque son bien racistas. Sí, eso sí. Nos dicen beaners y yo, ¿qué hice? Le digo, I don't speak school shooting. Porque dicen, I don't speak Spanish. Learn English, I don't speak school shooting. Les pongo ahí en el shadow. Si eres de esos roñosos del Warzone. Pues es que soy patriota. O sea, pero mientras no se vengan contigo. Ellos empiezan. Y también los negritos son bien racistas. Algunos, ¿eh? Que empiezan acá. Oh, fucking beaner. Y lo, ah, you sound like a n***. Y lo, eh, motherfucker. Y le digo yo ahí, como el chiste del video. I'm Mexican. I can't say what's up, güey. I'm Mexican, sí. Sí, son mexicanos. Todo bulear, güey. Porque los negritos y los cubanos se creen mucho a la chingada. Pichos lancheros también. Los cubanos. Los cubanos. Hay cubanos que se creen mucho, güey. No, no, no. Hay cubanos. En todo hay muy buena gente. Pero hay cubanos muy mierditas. Pues también los mexicanos hay mexicanos mierditas. O sea. En todo el mundo. Hay niveles. Pero en el Warzone es muy bélico todo. Sí, pues es que el Warzone. Los que juegan Warzone saben de lo que hablan. Ok, pero bueno. Este, te llamó la iniciativa. Ah, sí, estamos hablando. Lo de los olímpicos. Sí. O sea, ahora fue diferente. Sí, porque... ¿Cómo te llevó la oportunidad, primero que nada? Se nos prendió el foco porque... Pues vimos que ya no están los personajes que hablamos ahorita. ¿No, qué, Omar? Sí, había un nicho de oportunidad ahí. Y dije yo... Vi la noticia que iban a llevar a Wendy Guevara a hacerle una novela en París. Y no sé qué tanto. Entonces, yo no inventé. Dije yo... Yo creo que ahorita la inclusión está chida, pero ya están abusando con tanta inclusión. Creo que ya se está volviendo muy repetitivo, ¿no? Que no que diga que esté mal, pero creo que ya es como que ya, güey, ya. O sea, sí queremos a los gays. Está bien. Entonces... Veo eso y digo yo... Hay un nicho ahí que nos está explotando. Y dije yo... Hay que ir. Entonces, pues yo con patrocinadores, colaboraciones que he tenido con empresarios. Que nos ha ido bien. Este, les hago la propuesta. Oye, traigo esta idea. ¿Cómo la ves? Va a pegar tu marca ya. ¿Te animas o no te animas? No, que sí, mon. Entonces, de ahí ya salió el cotorreo. Y ya con los buenos eran los más caros. Sí, aparte fue... Estábamos a un mes. Sí, no fue muy prometido. Entonces, yo había visto un vato que subió que puedes conseguir descuentos con Aerolíneas. Mándoles eso, ¿no? Como proyectos y te hacen el paro. Entonces, hicimos eso. Y, pues, ahí nos hicieron el parillo, ¿no? Entonces, ya no salió tan caro. Y dijimos, chingas, madre. Nos vamos para allá. Y ya sobre la marcha. Este, que ya cuando andamos allá nos abran otras... Otra raza, ¿no? Que quiere como que... Eh, quiero policía. No, pues, simón. Y, pues, otro billetito ahí. Y, pues, agradeciendo a esos patrocinadores, a esos empresarios que, pues, ya creen en mí, en el proyecto. Y, pues, afortunadamente los videos salen bien. Hay buenas vistas. Entonces, funcionó muy bien, ¿no? Entonces, de ahí ya sale ahí como que el proyecto. Y andamos de ahí. Y, desde mi perspectiva, Eder también lo habla mucho. Eder Rivera. Que estamos en otro norte que nadie voltea a ver. O sea, sí nos voltean a ver, pero así nomás. Lo que es Chihuahua, Sonora, Baja California. O sea, es eso que no, güey. Porque incluso en la música ya se empieza a ver más una norteñización del género. O sea, los corridos tumbados no salieron del sur. No salieron del centro, güey. Sí, sí, sí. No, pero lo que voy a decir eso de que, por ejemplo, ahorita, pues, Karim León, este, el Nata. Pues, son de Sonora, ¿no? Que andan ahí pegándola. El peso pluma. Ajá. Bueno, es guadalajarense, pero... Sí, entonces... Guadalajarense. ¿Cómo se dice? Tapatío. Sí, estamos muy acostumbrados de que el regio nomás, ¿no? Es el norte. Ah, no, ok. Los regios. Entonces, hay como que nomás vuelta a Mader Paya y acá hay todo esto, ¿no? Que, pues, como tú dices, ¿no? Que es la mitad del país, básicamente. Que están pegando ahorita los corridos tumbados muy bien y, pues, es de origen sonorense. Entonces, más que nada, estando ya, dijimos, siempre en mundiales, olimpiadas, el mexicano es como que el sombrerote ese de mariachi o el otro de paja. Y el zarape, cositas así. Entonces, dijimos, vamos a enseñar al mexicano que es ranchero, no sé, que es ganadero, que trae este sombrero, que trae botas. Que yo, estando allá, pensaban que era gringo. Tuvo ese problema. Sí, 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 con... Tejano te decían. Sí, me decían que de Estados Unidos, de hecho, o sea, a veces se me arribaban gringos. O sea, what's up, man, where are you from? Texas. Y la chinga, y le digo, no, soy mexicano. Y le digo, ah, chinga. Hasta el gringo se sorprendía. Yo, es mexicano. ¿De dónde? Cito pas que Texas era México. Sí, acá, este, cito pas que nos chingaste terrenos. Y también allá, este, pues con los extranjeros también. O sea, yo dije yo, ay, uno va con el morbito, la neta yo con el morbito de que, ah, este, una francesilla ahí por ahí con uno, ¿no? Ok. No pego el chicle. Al parecer los franceses odian a los gringos. No los odian, pero como que no los quieren mucho. Son fanáticos. Y al parecer mi aspecto era gringo, sin querer queriendo. Por lo mismo, nos tienen acostumbrados que el mexicano tiene que andar con el pinche sombrero. Sí. Y ya estando allá, o sea, me, ay, parece que me tiré un peor. No, no, fue la sí, fue la sí. Y ya estando allá, pues, me decían, o sea, los mismos shotas me dijeron, oh, Texas, cowboy. Y lo, no, soy mexicano. Y se hacía la platica y lo, huevo, mexicano, dice, ¿de dónde? Y tu cactus, así. Y yo, Chihuahua, le dije, Chihuahua, México, le decía, behind Texas, este, under Texas, behind ahí, Chihuahua. Y lo, like the dog, también ese pedo. Like the dog. Tuve varias conversaciones con gente de Marruecos y franceses ahí que, soy Chihuahua, México. ¿Conoces Chihuahua? Lo, no, Guadalajara, Oaxaca. Guadalajara, Oaxaca en Cancún y Ciudad de México no nos acaban. Pues, es que, ¿qué referencias hay de Chihuahua como a nivel mundial, güey? Quitando a Chumel Torres y a... Pues, no, no, no. Y a Omar Chaparro, o sea, ni siquiera en el fútbol no hay un equipo de Chihuahua. Con suelo igual. Con suelo igual, pero no hay algo así como... No, no hay. ...referente de Chihuahua. Ajá. Y tú... Digo, en positivo, ¿no? Porque en negativo, pues... Sí, y los decía Chihuahua, like the dog, y luego empezaron a decir, oh, Chihuahua sí, con ustedes, ahí hay muchos perros chihuahueños acá nos decía. Y yo, sí hay Chihuahua, como en todo el mundo, pero no es de ahí, le dije, o sea, Chihuahua significa lugar de agua, aunque no tenemos agua ahorita. Sí. Curioso. Pero sí, o sea, este, nos tienen encasillados a México en otros aspectos ahí, en... ¿Cómo se dice la palabrita? Estereotipos. Ok. Si lo ves muy marcado en México. Sí, sí. ¿Solo en México o te tocó también en otros, este, de otros países ver como este tipo de interacciones? Sí, o sea, sí, también ahí veía, este, por ejemplo, los franceses. No todos, ¿verdad? Pero... Nosotros donde nos quedamos era un barrio de como de Marruecos, de marroquís, y los marroquines son bien chidos todos, nos quieren mucho los mexicanos. Y muy buena gente, pero pues veía ahí como que hablando con franceses, que hablaran español, en la plática, ¿dónde estás quedando, no? Ahí te suena, ay, con estos guayes decían acá, como que a veces racismo, cuidado, peligroso y que no sé qué. Y no, suena toda madre los de Marruecos. Entonces... Digo, ahorita ya en Francia está pobladísimo de gente que migra hacia Francia, o sea, no hay franceses de nicho. Sí. Te pones a ver en las elecciones, en la selección francesa, ¿sabes? Todos están morenitos. Sí, pero ahí sí hay mucho... ¿Nos dónde ahí? Tienen muchos estereotipos con eso, con los árabes, marroquenos, pakistanes y de África. Sí tienen muchos de esos estereotipos ahí. Me fijé que los ven acá como que... Les hacen el fushi, la neta. Pero en eso hay el estereotipo, ¿en qué más viste? Con los españoletes también. Como que hablan así de ti, oí la chingada. Ajá. Pero no, de ahí en fuera creo que los que más resaltamos, de la neta, eran los mexas. Y que, pues, este, no quieren a los gringos. También eso es... Eso es mundial. Eso sí. Nadie quiere a los gringos. Traen pique ahí, no sé por qué, pero al parecer... ¿Por qué será eso? Sí, hablando con un francés, porque me dijo, la neta, con el inglés. Porque me comentan mucho, no les hables a los franceses en inglés porque no les gusta, que no sé qué. Y no, pues el inglés ya es mundial, o sea, no hay pedo. El pedo es con los gringos. ¿Por? No sé, porque no los quieren. Pero un francés y mi hijo, es que aquí no quieren mucho a los gringos, mi hijo, la neta. No, es que no nos gusta el inglés. Porque es que me comentan mucho esto, que les hablan español, pero siempre les hablaba en español y me decían, eh, English, mejor. O sea, siempre me decían English. Siempre me decían English. Y un chingo de comentarios. No les hables de los franceses en español, en inglés. Y las chingadas, pues ellos me dicen que en inglés. Pero el pedo es los gringos. No sé por qué. No sé por qué. Pero de ahí en fuera, creo que sí, como te digo, el mexe es el que más resalta. Y andamos ahí como que metiendo otro estereotipo de mexicano. El del norte. Y... El chihuahuense. El chihuahuense. O sea, pero tu tirada era... ¿Qué? O sea, ¿cómo planificaste? ¿Qué ibas a hacer? Ah, la planificación era que veran el vestuario del norteño en aquellos rumbos. Porque, te decía ahorita, siempre es el sombrerote de mariachi. Siempre es el zarape. Entonces, dije yo que vean... El bigotito. El bigotote, sí. Entonces, dije yo que vean otro tipo de mexicano. Y que andamos ahí diciendo chistesones. Por eso, en un contenido que tenía... Siempre es como que dale chile a los extranjeros y que se piquen. No, yo llevé jamoncillos. Llevé las obleas con cajeta. Que al final los jamoncillos se los dimos ahí a unos atletas. Ahí a Ana Paula Vázquez. Saludos. Y a Uciel, ¿no? Que traíamos dos paquetes ahí porque unos no los comimos. También llevamos carne seca, pero no la comimos. Entonces, este... Les dimos ahí las obleas. Traíamos un chorro. Porque dije yo, las obleas les va a llamar mal la atención. Porque parece... Se ve raro, ¿no? Sí. Y... Y pareció una hostia. Y pareció una hostia. Entonces, estando ahí con los chotas. Con gente ahí les... Se les hacía muy curioso. Dulce mexicano. Y ellos mismos ya en su mente pensaban que era chiloso. Un dulce mexicano ya... Sí, ya en su mente creen que... Pensaban que... Que es mañana. Sí, que los íbamos a enchilar. Y no, dije, no, está muy bueno. ¿Qué pedo con esto, no? Sí, entonces mostrar otro tipo de contenido del habitual. Y andar entrevistando gente. Que es otro contenido que el Populbox se llama. Que es muy... Pues es clásico, ¿no? Muchos creadores ahorita lo andan usando. Sí. Que yo he visto que te ha ido muy bien con ese formato. Independientemente de los Juegos Olímpicos. Sí. Los eventos sociales aquí he visto que ese formato es el que te ha dado... Sí. Mucho alcance. Porque el Populbox tiene eso que el protagonista es la gente. Y todos tenemos algo que decir. Por eso no me gusta la palabra influencer. ¿Eres influencer? Todos somos influencers. Si lo vemos de ese modo. Todos tenemos algo que decir. Y la neta, como ahora se compran seguidores. O a veces haces un video viral... Y te sigue un chingazo de gente. Pero no porque te sigue un chingazo de gente. Quiere decir que estén interesados en ti. Entonces... Yo ahí choco. O sea... Choco con eso. Porque... Este... Peorraza que dice... No, es él tiene un millón. Pero... El que te dice tiene un millón. Pero vas con otra bola de gente. ¿Lo conoces? Lo... No. Y dices... Pues no que tienes un millón. No que tienes... No que te conoce mucha gente. O sea... Sí, en los comediantes se ve mucho eso. Es como... Ok, tienes un millón de seguidores. Pero ¿cuánta gente metes en taquilla? Eso es ahí lo... Donde se ve la verdadera... Este... Fialdad. ¿Sí se puede decir? La fidelidad de tu... La comunidad. De tu audiencia. Ajá. Que eso es lo importante en general, ¿no? Que debe ser lo principal. Hacer comunidad en vez de hacer seguidores. Así porque... Ahorita te digo... Ahorita puedes subir un video... Con morbo. Con algo curioso. Y la gente... No sé por qué... Te sigue. O la da sin querer. Porque a mí me ha pasado. O sea... De repente yo subo un video que pega. Y digo... Este video no me está haciendo comunidad. Pero me está siguiendo mucha gente. Pero no me está haciendo esa comunidad. Que yo quiero. Y... O sea... Te vuelves un noticiero. Ajá. O un exponente del morbo. No tan... Ajá. Y no una figura... Sí. Es un videochistoso. Y no un creador, pues. Entonces yo es lo que hago ya ahorita con mis series de videos. Digo... Son temporadas. Son temporadas. Entonces empecé haciendo videos... Con lo que viene siendo de... Frases... Pláticas de señores. 2020. Era pandemia. Y se me ocurrió porque... Mi familia es de Ignacio Zaragoza. Que es un municipio en la sierra. Y tengo otros conocidos amigos que también tienen... Todos tenemos como que familia de rancho. Sí. Algunos más. Algunos no tanto. Entonces... En esa bolita que tengo... Sí estamos muy pegados a nuestra familia... Del rancho, ¿no? Entonces dije yo... Voy a hacer videos... Para mis compas. Porque traíamos ese cotorreo de pláticas de señores. Y pega. Entonces dije yo... Voy a sacar todas las charlas de rancho que me sepa. Y preguntándole a mis papás también. Ya después cuando se me acabaron, ¿no? Y a tíos. Y ya este es cuando empiezo a hacer esos videos. Y se empieza a hacer una comunidad... Que ven que nadie estaba haciendo eso, ¿no? Y luego ya se me acaban las ideas. No que se me acaben. También a veces no me gusta estar haciendo siempre lo mismo. Sí. Y repetirlas pues vuelve cansado también para la gente. Una vez que afianzas. Ajá. Yo creo que... Seguidores, ¿no? Sí. Tenemos que evolucionar. Yo digo... Hay gente que digo... Veo que ahora es de contenido que digo... Este hoy no ha avanzado. Porque no he evolucionado. Es como caminar. Si sigues caminando en un solo lugar... Vas haciendo un hoyo. Y al final te tapas. Entonces tienes que salirte de esa zona de confort. Y... Y irte a la incomodidad, ¿no? A dar cringe. A probar cosas nuevas. Y eso te va a abrir más puertos. Te voy a dar ejemplo de la comparativa. También para que tú me salgas. Porque veo que estás intentando y no hay apertura. La comparativa de los músicos contra los comediantes. Ajá. Por ejemplo, el músico lo van a reconocer siempre por sus más grandes éxitos. Y es de a huevo que los va a tener que tocar si alguien va a verlos. Sí. Al menos eso es lo que se estila, ¿no? Es como, ok, traigo mi gira con mi nuevo disco. Pero ahí te van tus, este... Tus rolitos, tus greatest hits. Para que no te vayas sin estar a gusto, ¿no? Ed Maverick lo hace. Ed Maverick abre con sus rolas más conocidas. Y luego dice así la guasa de que... Ahora que ya estamos los reales. Ahora sí vamos a tocar música bien. Y empieza con sus rollos más conceptuales. Que la neta están bien perrotes. Pero, pues, la gente va a consumirte por lo que sabe que eres, ¿no? En este caso, pues, tú serías... En cierta parte, tu contenido del pollasado, tu contenido del rancho... Es por lo que la gente te identificó en un momento. Y a lo mejor sí le cuesta entrar a esta nueva etapa sin que le estés alimentando tú esa imagen que ellos tenían de ti antes. Y los comediantes es muy diferente, güey. Porque no pueden tirar lo mismo que tiraban hace 10 años. O sea, al comediante sí se le premia que te esté presentando contenido nuevo y nuevo y nuevo. Pero siempre con su esencia bien marcada, ¿no? Que es como la diferencia de seguir a alguien por su música y por quién es, ¿no? Que acá sí lo sigues por quién es. Es una comunidad que es afín a ti y a tus pensamientos. Muchas veces a tus pensamientos. Y, pues, que va a reírse junto contigo. Y el músico muchas veces ni siquiera saben cómo se llama, güey. O sea, no tienen información de él, pero les gusta su música. No sé cómo lo veas tú en tu tipo de contenido. Que no es ni comedia ni música.